Hola familia bonita, bueno hoy os voy a hablar de este nuevo labial de L'Oréal, los resistance, mirad que bonito es, ideal para el otoño, así que si queréis saber un poquito más de él y cuál es mi opinión, quedaros que comenzamos. Gracias por ver el video Pues nada, encantadísima con este labial, creo que te deja unos labios preciosos, duran muchísimo, unos colores divinos, me encanta.